¡Suscríbete al canal! Un concierto que lo habíamos pensado desde hace tiempo atrás y hoy lo estemos vendidos a Manolo y respetos hermano, el cariño que la gente le tiene en todo el Ecuador es gigante. Mucho gusto, te quiero dar la bienvenida a Delibre TV Ecuador, cuéntame cómo estás, cómo te ha recibido Quito. Bueno, muchas gracias, qué alegría, siempre visitar la capital Quito va a ser una bendición muy grande y bueno, estuvimos desde hace algunos días atrás ya visitando los medios, compartiendo todas nuestras nuevas canciones, para nosotros una alegría tremenda, bien recibidos, con tanto cariño y bueno, feliz. Bueno, por aquí me cuentan que tú eres conocido como el rey de la cumbia, pero la romántica. ¿De dónde nace ese amor que emanas? Bueno, iniciamos nuestra carrera musical hace 22 años, desde ahí, pues presentando nuestras primeras canciones, no nos hemos cambiado de género, nos encanta la cumbia romántica y bueno, yo creo que por eso tal vez ese seudónimo, que aunque no nos gusta mucho porque rey es uno solo, rey es papá Dios, nos gusta más que nos llamen el que canta con el corazón porque así cantamos. ¿Tú has tenido colaboraciones, tanto nacionales, internacionales? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, esto de la música nos regala muchas oportunidades, primero conocer nuestro país, conocer cada partecita, cada rincón, es una gran oportunidad. ¿Qué más nos regala la música? Ser amigos y dentro de esos amigos están muchos colegas con los cuales pues hemos grabado muchas canciones. Me han invitado, los he invitado, artistas ecuatorianos, artistas de fuera, para nosotros una experiencia muy bonita, porque podemos dejar ese legado a todos nuestros seguidores con canciones pues que seguramente quedarán en el corazón. Así es, llegando a los corazones de todos tus fans. Están emocionando dos canciones nuevas, cuéntanos cuáles son. Efectivamente, mi visita acá a la capital es para promocionar lo nuevo de Manolo. Dos canciones, mi meta contigo, originalmente en banda mexicana, pues la pusimos a nuestro estilo, está sonando muy romántica como nos gusta y la otra canción se llama Vuelve mi amor, una canción de autoría nuestra, grabada en Buenos Aires, Argentina. Estamos felices de poder compartir lo nuevo, ya estuvimos estrenándola estos días acá en los medios y para nosotros pues muy especial saber que las canciones ya se van ganando un espacio dentro del corazón de la gente. ¿Y qué tal es su experiencia de grabar en Argentina? Bueno, grabamos Vuelve mi amor en Buenos Aires, Argentina y la canción Mi meta contigo en Lima, Perú. Una experiencia bonita porque podemos llevar nuestra bandera, nuestro género musical fuera de nuestro país. Yo creo que es una gran oportunidad que todos los músicos queremos tener, pues y gracias a Dios se ha dado esta vez. Vuelve mi amor, ¿de dónde sale? ¿Tiene nombre y apellido tal vez? ¿O de dónde viene la inspiración de esa canción? Siempre dicen que nosotros los músicos contamos nuestras historias y en realidad no siempre, también contamos historias de otros. Esta canción, aunque la escribí yo y a propósito en el año 2016, la presentamos, pero seguramente escuchamos esa historia por ahí o la vimos, no es una historia nuestra porque en ese año pues y ahora mismo pasamos nuestro mejor momento en lo que se refiere al amor, así que nada que ver. Vuelve mi amor es una canción, inspiración nuestra, pero es una historia que queremos contar de alguien por ahí. Para que la gente se identifique. Cuéntanos qué giras tienes planeadas, internacionales, nacionales. Lo que ganas, lo que disfrutas, al señor Omar Cozarrín. ¡Enamorados! 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 Vamos a estar también en el Oriente, en Guaraquiza, vamos a estar en Zaraguro, Loja, eso es lo que tenemos, lo que me acuerdo ahora mismo en Ecuador. Dios mediante en agosto en Estados Unidos, el mes de diciembre en Europa, que Dios lo permite y volvamos a encontrarnos con nuestros hermanos ecuatorianos radicados fuera del país. Muy bien, muchísimas gracias. Yo tengo una duda y creo que muchos fans también. Eres bien conocido como el rey de la cumbia romántica, pero ¿será que algún día te atreves a saltar a otro nicho de música, a otro ritmo? ¿Por qué no? Yo creo que en la vida hemos aprendido a que no se dice no, que puede haber oportunidades. ¿Quién sabe? Dentro de lo romántico, yo creo que uno puede extenderse musicalmente hablando y bueno, no tenemos límites, vamos a ver qué nos depara el futuro. Por lo pronto seguir trabajando en la gira de medios a nivel nacional apenas empezamos, llevamos tres semanas y eso, ¿quién sabe? A lo mejor... Van a salir los videos próximamente, ¿qué se viene con eso? En nuestras plataformas digitales nos encuentran como Fans Manolo, muy pronto el estreno de estas canciones, el video de Mi Meta Contigo ya lo hicimos en Lima, Perú, en un bonito lugar que se llama El Callao, muy colorido, un equipo grande de colaboradores, como los músicos, por ejemplo, la orquesta, el mariachi, la modelo, gente de producción. El otro video de mi canción, Vuelve Mi Amor, pues lo estamos apenas planificando, esperamos que el próximo mes ya tengamos noticias para darles y lo podamos estrenar. Muy bien, por último cuéntanos cómo te podemos encontrar en redes sociales y en todas las plataformas para que nadie se pierda de tu música. En todas las plataformas, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en YouTube, estamos como Fans Manolo, ahí están los números de contacto y todas las actividades que estamos haciendo, todos los posteos de las novedades. Muy bien, muchísimas gracias Manolo por esta entrevista, te deseo muchísimos éxitos y gracias a ustedes por acompañarnos, nos vemos en el próximo programa.